Oye, vamos todos a... Hay que brindar esta noche por muchas cosas Y este siguiente tema lo celebramos de esa manera Brindando por todo lo que hemos aguantado históricamente Y pues todos los que viven acá Brindamos también porque todos somos residentes acá Así que se van a acostumbrándolos Vamos a brindar por el aguante, dale Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene Aguantamos lo que vino, aguantamos lo que viene Aguantamos aunque tengamos los segundos contados Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos Frascuras en cualquier hueso, tres semanas con un yeso Aguantamos todo el tiempo, ya cada día al baño Pa' ver el cometa, hay que aguantar 70 años Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto A la hora de cenar, nos aguantamos los erutos El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna Aguantamos tres días para llegar a la luna Aguantamos el frío del ártico, el calor del tópico Aguantamos con anticuerpos Aguantamos las tormentas, huracanes Aguantamos el clima, aguantamos Nagasaki Aguantamos Hiroshima, aunque no queramos Aguantamos nuevas leyes Aguantamos hoy por hoy, que todavía existan reyes Captigamos al humilde y aguantamos al cruel Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo Aguantamos alto el pendejismo, aguantamos alto el padre cuando se hace el inocente Aguantamos cada año a nuestro puto presidente Aguantamos la hambruna ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!